En Radiante, somos periódicos. Periódicos de verdad. En Radiante, somos periódicos. Introducción, iniciación a la lectoescritura musical o gramática musical o como quiera llamarle. El arte de la notación, como anotamos, escribimos y leemos la música con todos sus signos y demases. Veremos qué es lo que nos da la llama en bandeja para abordarlo en esta emisión de hoy. A ver llama, que tenemos que ver hoy. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Dos líneas! Sea un poco más específica llama, por favor, para averiguar qué contenido abordaremos en esta emisión. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! En realidad, lo que la llama nos quería decir es que hoy nos toca ver el compás. ¿Qué es el compás? ¿Ah? ¿Qué son estas cajitas donde está escrita la música? Bueno, vamos a verlo ahora. Iniciaremos una serie de imágenes para introducirnos al tema. ¡Ahí vamos! Para entrar de lleno al compás, antes podríamos hablar de el tiempo, el espacio, el tiempo y la periodicidad. Todo es periódico. Desde la rotación de la Tierra en su propio eje hasta su movimiento de traslación, tiene un principio y un fin y se repite y se repite con cierta periodicidad. Así mismo es con el ciclo de las estaciones. Cuando pasamos de una estación a otra ocurre en periodos de tiempo que podemos medir, que podemos establecer, tener claro, porque la experiencia sí nos lo dice y los estudios también, los estudios científicos. Hay periodos en todo y esto siempre lo ha sabido en la humanidad, desde la antigüedad hasta hoy en día. Tanto en los pueblos ancestrales como los pueblos originarios actualmente y mucha gente, en realidad usa justamente el sistema de las estaciones para marcar ciertos momentos importantes en su devenir. Nosotros mismos somos seres periódicos. Tenemos un funcionamiento periódico en todo nuestro ser. Hay que ver como ejemplo el corazón humano. El corazón humano late periódicamente, tiene siempre un periodo y ocurre a través del tiempo. Cuando se detiene, se detiene la vida, la vida en el cuerpo como la conocemos. Incluso el sonido mismo, el fenómeno sonoro, la física del sonido ocurre periódicamente. Sabemos que el sonido, que son partículas de aire que tienen un movimiento, y ese movimiento, aparte de ser mecánico y elástico, porque va y viene, también es periódico. Gracias a esa propiedad de periodicidad, es que nosotros podemos diferenciar distintos tipos de sonidos. Los graves, los medios, los agudos. Depende de la velocidad con que vaya vibrando el sonido en su devenir periódico. Y todo esto, como dijimos, ocurre en el tiempo. Nosotros somos seres temporales, que estamos en una dimensión, en tres dimensiones, pero también se dice que vivimos en la dimensión del tiempo. ¿Qué tienen que ver todas estas hierbas con la música y con el compás? Pues todo, porque la música, la música, el arte en general, es una producción del ser humano, también obedece a estos principios de periodicidad. Esa es la palabra, periodicidad. ¿Cómo lo vemos en la música? Bueno, en la música ocurre algo, que nosotros, como somos seres que existimos en estas dimensiones, dimensiones del tiempo y del tiempo que se hace recursivo, que se hace periódico, en la música ocurre que, de alguna manera, nosotros jugamos con eso, jugamos con esa sensación y hasta podemos, en cierto sentido, manipularla, manipularla con nuestro ingenio, con la experiencia, el aprendizaje, con la intuición, con la sensibilidad artística, con la inteligencia artística, que, ojo, todos la tenemos, la musicalidad la tenemos todo. Por favor, no se crea, es falso eso. Si alguna vez le dijeron, o usted mismo o misma se convenció de que no servía para la música, de que no tenía musicalidad, de que no tenía oído musical, esos son mitos. Todos, en cuanto tenemos nuestros sistemas sensoriales y perceptivos, por lo menos funcionando, funcionando básicamente, relativamente bien, podemos ser músicos. Bueno, en cuanto a los sensoriales, un gran tema gigantesco para meterse ahora, incluso podríamos preguntarnos si es que la gente con hipocusia, con sordera, y sordera total, profunda, puede disfrutar de la música. Yo creo que sí, porque la música, recordemos que es vibración. Y he visto gente que no escucha nada, pero que puede disfrutar de la música de alguna manera. Cualquier persona, entonces, dentro de un espectro de funcionamiento sensorial y perceptivo, y teniendo un sistema nervioso, puede hacer música tanto disfrutando, recreándola en su ser, en su mente, como también reproduciéndola, y hasta creándola. Que serían habilidades de tipo superiores, la creación. Pero tampoco es algo inalcanzable ni tan superior, porque en todo momento nosotros creamos. Conclusión de este apartado, todos podemos hacer música, todos somos creativos, todos somos compadres y comaires. Eso sí. Bueno, el tiempo y la periodicidad. Vamos a poner un ejemplo práctico aquí en nuestra pizarra charcheta, pizarra interactiva, que como sabemos funciona con alta tecnología y con este plumón psicotrónico, que simula los antiguos plumones cuando uno antes iba a la escuela, pero ahora como las clases son así, todo es tecnología pura. Si yo tengo esa cantidad de figuras rítmicas, que sabemos que son negras y valen un tiempo, si yo quisiera así interpretarla al piano, vamos a tomar un mi, y yo quiero tocar esa figura, sería... Y esa es música, podría ser. Es música interesante. Veamos. Más o menos, podríamos hacerla un poquito más interesante. Entonces lo que tenemos acá es como una especie de línea de tiempo, un continuo. Esto puede seguir hasta la eternidad, puede seguir muchas negras más. Te voy a tratar de llenar la pizarra interactiva con negras, o una pizarra gigante con negras, y estar tocando... Y eso para empezar sería una estructura musical interesante. Quizás sí, quizás no. Yo creo que puede ser más interesante. Podemos establecer una estructura interesante gracias a los acentos. Algunas de estas figuras darle un pequeño acento para que se note como un avance, como que algo está avanzando y no está solamente ahí. Porque esto es... Si seguimos así por mucho tiempo, después vamos a dejar de escucharlo, porque no hay más movimiento que esto. Se establece un piso y esto es todo. Vamos a darle movimiento dándole acentos. En dos figuras. La primera y en la quinta. Veamos. Uno. Acá vamos a dar un acento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí vamos a dar otro acento. Probemos cómo suena. Ah, ahí cambió un poquito. Vamos leyendo acá. Ahí ya se nota que hubo un movimiento, que hubo una intención, que hubo algo. Un germen de creación. Y nos damos cuenta de algo. Hubo una periodicidad. Hubo un acento cada cuatro figuras. ¿Verdad? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Entonces ahí está la periodicidad. Para ordenar esto y que no se nos confunda entre tanto, nos podemos ayudar y haciendo una división, línea divisoria. Y lo que tenemos ahí son dos compases. En cada compás hay cuatro tiempos. Y cada cuatro tiempos hay un acento entonces. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Ve? En cada compás también podemos establecer algunos tiempos fuertes y unos tiempos débiles. Este es el tiempo más fuerte de todos. Fuerte. Aquí es débil. Este, lo que sería el tercer tiempo, va a ser igual de débil, pero un poquito más fuerte. Va a ser como un fuerte más pequeño que este. Este es el más fuerte. Este va a ser fuerte, pero no tanto como este. Y este va a ser débil también. Lo mismo en el otro. Fuerte, débil, fuerte, débil. Fuerte, débil, fuerte, débil. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y así ya tendríamos lo que es un compás de cuatro tiempos. Cuatro tiempos. Ahora, para continuar con la explicación y para ver algo muy interesante que es la cifra métrica y que tiene relación con todo esto, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes primero acérquense. Acérquense un poquito más. Vamos, vamos. Acérquense sin miedo, sin miedo, sin miedo. Ahí es. Eh, 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 cuida, cuida. No, no tan, no tan cerca, pues. Un poquito más, más atrás, más atrás. Ah, por ahí está. Por ahí quédense. Muy bien, muchas gracias. Eh, la pizarra charcheta es de alta tecnología, así que esta parte la va a explicar la llama. Pero la llama en forma de holograma, porque la pizarra charcheta también la puede proyectar como holograma. A ver. Voy a apretar unos controles acá. Y acá arriba. Listo. Ahí ya debería empezar a proyectar la pizarra charcheta a la llama. Ahí está la llama. Perfecto, ¿la ven? Bien. A ver, más cerca. Que enfoque bien. No, no tan cerca, no tan cerca. Más atrás, más atrás. Bien. Yo voy a ir dirigiendo entonces y la llama va a ir también indicándoles a ustedes. Aquí tenemos las figuras rítmicas, algunas de ellas. No todas, por supuesto. Tenemos la redonda, la blanca, la negra y la corcheada. Esas ya las conocemos. Ya las hemos visto. Bien. En la columna de al lado, en esa columna, están las proporciones que ocupan estas figuras rítmicas. Por lo tanto, tenemos que la redonda es igual a un entero. Redonda a un entero. La blanca sería la mitad. Ocuparía la mitad de ese entero. La parte que está aichurada sería el valor de la blanca. La negra ocuparía la cuarta parte de ese entero. Porque sabemos que si contamos cada una de estas partes, un, dos, tres, cuatro, son igual. Cuatro negras es igual a una redonda. ¿Ve? ¿Verdad? Entonces, la negra sería equivaldría a un cuarto. Un cuarto del valor entero. Y la corcheada sería un octavo. Y de aquí es que sale algo muy interesante. Muy, muy interesante. ¿Alguna vez habían visto a una llama con un charango? Bueno. Ahora les va a interpretar una canción. No, todavía no. Esa tecnología todavía no está. Vamos a trabajar en ello para que esta llama toque el charango. No olvidemos esto. Esto. Fijémonos en esto que nos está indicando la llama. La negra es igual a un cuarto del entero. ¿Sí? ¿Verdad? Muy bien. Ahora, gracias, llama. Vamos a parar la proyección holográfica. Muchas gracias, llama. Y ustedes, aléjense, aléjense, aléjense. Eso, para continuar. Bien. Teniendo esto en cuenta, lo que tenemos que establecer acá es una cifra métrica. Algo que mida este transcurrir. Transcurrir sonoro temporal. Vamos a poner la siguiente fracción. Cuatro cuartos. En esa fracción que dice cuatro cuartos, tenemos cuatro acá, arriba, en lo que sería el numerador y cuatro en el denominador. El numerador, siempre esta parte de arriba, el número que está arriba, va a indicar cuántos, cuántos pulsos habrá en cada compás. En este caso, hay cuatro, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro. Acá ven cuatro. Y el denominador indica qué cosa. Y por qué hay un cuatro, en el fondo lo que nos está diciendo esto es lo siguiente. En cada compás debe haber cuatro negras. Porque recuerden que el cuatro es igual acá a la negra porque ocupa la cuarta parte de un entero. Suena enredado, pero no es tanto. Suena mucha matemática y no es tan terrible, no es tanto. La verdad es que yo siempre fui pésimo para las matemáticas, pero esto lo entiendo súper bien. De hecho, así también se puede encontrar en muchas partituras, sobre todo escolares, didácticas. En vez de cuatro cuartos, se encuentra cuatro negras, que sería lo mismo. O sea, en cada compás tienen que caber cuatro negras o figuras equivalentes. No siempre van a ser negras. Pero uno, para hacer la música un poquito más interesante, puede cambiar algunas negras por otras figuras. Ya hemos hecho, ya hemos estudiado. Veamos qué figuras pueden ser. Bien, tenemos esas figuras. Vamos a ejecutar la pulso. Siempre marcamos el pulso. En este caso, como me pide cuatro tiempos, en cada compás vamos a contar un pulso de cuatro tiempos. Un, dos, tres y... Ahí se puso un poquito más interesante. Recuerden que al principio solamente teníamos ocho figuras así. Ah, esto otro. Hay un poquito más de interés. Ahora podemos plantear también acentos cada tres tiempos. Veamos cómo sería. Ya, ahí tenemos otro tipo de compases y cifras métricas. Tres cuartos, que me está pidiendo tres tiempos en cada compás. Dos cuartos, dos tiempos en cada compás. Estamos tomando como referencia siempre, como base de pulso, de pulsación, la negra. El cuarto. Recordemos esto. La negra es igual a un cuarto. Un cuarto de un entero. Por lo tanto, ese cuatro corresponde a la negra. Bien, acá tenemos que tener tres tiempos en cada compás y aquí dos. Vamos a marcar. El primero es fuerte y tenemos dos débiles. Tenemos entonces fuerte, débil, débil. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Esto también lo podemos hacer más interesante y transformar con otras figuras. Podemos poner blancas, cuartinas, corcheas, silencios. Hasta podemos poner la blanca con punto. No lo olvidemos. Y aquí también tendríamos un compás que tiene una acentuación cada dos tiempos. Fuerte, débil. Fuerte, débil. Un, dos. Un, dos. Y ahí también ya tenemos un transcurso, un transcurrir. Una periodicidad que nos lleva a cierta parte. Y bueno, y así. Esto es muy de las marchas. Un, dos. Tan, 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 pam 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 tipo de compases, por supuesto que sí hay de dos medios cuatro medios y así en adelante o usando los octavos tres octavos, seis octavos, doce octavos etcétera, etcétera nueve octavos, etcétera pero eso ya se verá en otro momento y bueno, videoescuchas eso ha sido la emisión de hoy nos encontraremos en otra oportunidad con más contenido bueno, las recomendaciones finales ahí le pone me gusta la manito lo comparte, los comentarios la suscribía bueno, si quiere, si no, no importa y todas esas hierbas y nos veremos en otra oportunidad con Radiante, su emisora enseñante buena compadres buena compadres